Aquí estoy con María Magdalena Lorenzo Río. Ella se está graduando de un doctorado en educación en diseño curricular de México. ¿Qué hizo AIU para que tú alcanzaras esta meta de hoy? ¿Qué piensas que AIU te ayudó para llegar acá a esta meta? Bueno, yo creo que AIU hizo todo, porque es como un motor. Si no existiera AIU, no estaría yo aquí. Entonces, ¿qué hizo? Todo. Además, motivar, valorar todo el trabajo, todo el conocimiento que yo ya tenía y hacer que me interesara en un doctorado. Entonces, hizo mucho. ¿Y qué haces ahorita de trabajo en tu profesión? ¿Qué estás haciendo ahorita? Bueno, yo ahorita soy directora de una universidad en donde me gusta muchísimo, toda la vida he trabajado en educación, pero lo que quiero es tener programas en donde pueda incluir a personas con discapacidad que tengan acceso a la educación, ¿no? Que podamos llegar a personas con discapacidad, con capacidades diferentes, además a gente de todos los recursos, ¿no? Como la educación para todos. Creo que eso es salvar al planeta, salvar a mi país de muchas cosas, ¿no? Y eso es algo interesante, porque en AIU somos únicos e irrepetibles, pero los estudiantes son únicos e irrepetibles. ¿Qué te hace a ti único e irrepetible y cómo vas a utilizar eso para ayudar a estos estudiantes de que hablas? Trabajando mucho, cumpliendo metas, estructurando planes, ¿no? Es como, por eso me gusta mucho el diseño curricular, porque creo que a través de ese diseño podemos tener acceso y ayudar a cada uno a su nivel de desarrollo a poder tener un título, una licenciatura, una universidad, un doctorado, como lo hace AIU. Perfecto. Y usted sabe la metodología andragógica, ¿cómo te ayuda a ti esa metodología? Pues mira, yo creo que es básico, porque una cosa es la educación para los niños o para los jóvenes y otra cosa es la educación para los adultos. Entonces, esto implica el que valoren tu experiencia, tu madurez, ¿no? Y que tú seas como cómplice del proyecto educativo, porque no es nada más un te doy, sino es te doy, recibo, no es como ir y venir. Entonces, esa parte para mí es súper importante. Ahora que estás saliendo, estás graduándote, hay estudiantes entrando, ¿qué le dirías a esos estudiantes para que sean exitosos en AIU? Pues yo creo que lo más importante es no dejar de estudiar mínimo dos días a la semana en tu proyecto, como mínimo. Tener constancia, no desesperarte. Si en un momento dado te vas a desesperar, hay mucha gente en AIU que te puede animar a seguir adelante y que esto nunca acaba. Es decir, yo hoy estoy terminando un proyecto, pero hay muchos más. Entonces, que no te detengas con nada. Veo que, claro, tienes tu maestría, tienes tu licenciatura en desarrollo humano, esas experiencias pasadas. Háblame un poco cómo ese pasado te ayudó a llegar a la meta de hoy. Pues yo creo que el pasado es mucho, ¿no? Porque para mí es, he tomado todo lo que he vivido en el pasado para que influya en mi presente. Todos los errores que he cometido, que para mí no son errores, sino aprendizajes, los utilizo para ver cómo mejorar en el presente y además tener un mejor futuro. Entonces, de cada cosa que yo he estudiado, en cada lugar que he trabajado, creo que me he llevado algo productivo, algo benéfico, un aprendizaje siempre. Entonces, como que todo va ligado. Yo siempre pienso que no existen las coincidencias, sino las diocidencias. Entonces, desde que decidí entrar a educación, pues era porque desde niña era mi pasión ser maestra. O sea, me gustaba la escuela. Y después encontré el decir, me gusta la escuela, pero me gusta mucho más el por qué un niño no estudia o sí estudia. O por qué un niño saca diez y otro saca cinco, si todos son iguales. Entonces, por eso incursioné en el desarrollo humano, para entender el por qué. Porque no solo son números, sino que hay mucho más allá. Felicitaciones en este día tan grande y muchas gracias por aportar lo que has aportado a IAU. Muchas gracias por todo lo que me ha aportado a mí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.